Saludos amigos de la Generalitat Deportiva del Sin Diario, con ustedes soy Torrota Cruz. Vamos a hablar un poquito con el nuevo presidente de los tíos del Liceo, el abogado Ricardo Ravelo, el lector de una asamblea pues celebrada este martes, el primer martes de junio. Bienvenido, saludo para Ricardo y un placer tenerte por aquí como nuevo presidente del Liceo. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a decir que Ricardo es abogado, tiene muchísimo tiempo ahí en la directiva del Liceo y en distintas funciones. Creo que ahora mismo ha tenido cuatro periodos consecutivos como vicepresidente, Ricardo. No recuerdo, no, comencé creo que en el 2013. Exacto. Allá para acá. Cuatro, o sea, en cuatro periodos, sí. No, menos uno. No, menos uno. No, menos uno. No, menos uno. Uno de vicepresidente, después ese y tres, tres más o dos más, no me acuerdo. No lo tengo pendiente. Ok. Antes de eso, ¿qué otras funciones había desempeñado en el Liceo? Bueno, yo era, comencé en el 2005 como asesor legal y era el único miembro que, yo me encargaba de todo lo que tenía que ver con el aspecto legal del equipo, revisión de todos los contratos, incluso la celebración de las asambleas y asistía al secretario en las relaciones de las actas de las reuniones de la directiva. Y todo lo que se me asignaba, yo era un soldado de la directiva para todo lo que se me requiriera. Ok. Tu padre, tu padre, Fernando Ravelo Álvarez, fue presidente del Liceo, ¿cierto, no? Sí, así es, en el periodo 2011-2013. Sí, correcto. Y entonces, también se da la circunstancia de que tu hermana, Fernando José, fue gerente muchos años, creo que nueve años, ganó varias coronas, ¿cierto? Fue como trece años, yo creo que fue desde el 2000 hasta el 2013. Ok. Ganó creo que fueron cuatro coronas y dos series del Caribe, si mal no recuerdo. Ok. También tengo por aquí una nota de que una hija suya, Lid, fue en Madrid a Liceo en 2014-2015, ¿cierto? Sí, así es. Ah, bueno, pues entonces, usted está sentando precedentes, porque va a ser el único presidente con un hermano que fue gerente, ¿verdad? Y la hija no, porque tal vez hijas de otros presidentes hayan sido madridas, pero sí el asunto de un hermano, gerente general, por tanto tiempo ahí, Fernando José Ravelo. Y mi mamá, que fue presidenta de las ramas, fue la rama juvenil. De muchísimos años también. Así es, además del padre presidente. Vamos a decirlo así. ¿A qué edad, que usted recuerde, lo llevó su papá al play, a ver a Liceo? ¿A qué edad? ¿Cuánto y qué edad usted tenía? Yo no tengo recuerdos de mi niñez sin estar en el estado. O sea, desde que tengo uso de razón. Yo venía a los juegos, mi mamá se sentaba abajo, al lado del dogado, y mi papá se sentaba arriba con su hermano y unos compañeros y se bebían sus tragos ahí arriba. Y yo me la pasaba de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo durante los juegos. Y a las oficinas no traía, mi mamá me traía mucho también. Y incluso las cenas de los peloteros de Thanksgiving y la cena de fin de año y de 24 se hacían en mi casa. O sea, que yo estoy desde que nací, desde que tengo uso de razón, viendo peloteros y viendo play. Eso es lo más que he visto en mi vida. Podríamos decir que su mamá ya va hasta los cinco años para allá, cuando tenía cinco años. Sí, sí, desde que recuerdo. Por ahí. Y más o menos, que usted recuerde, cuando usted tenía ocho o diez años, de los peloteros liceístas, ¿cuáles eran los ídolos míos? El de toda mi generación, Manuel Mota. Mi uniforme tenía el número siete atrás. Sí. Bueno, lo que pasa es que también usted nació en el 64, ¿verdad? Y él es de 57 años de edad, tengo aquí la nota. Y entonces, en ese tiempo, Manuel Mota era el ídolo nacional. No solamente. Había dos ídolos aquí, Mota y la familia Rosa López. Además de Juan Manuel López. Sí. O sea, que era rico. Sí. Bueno, yo recuerdo otros peloteros también que eran, me encantaba Jesús Aló. Sí, yo tenía muchos. Pero sin lugar a equivocarme, Mota era el de mi generación. El que todo el mundo quería tener el número siete en su espalda. Sí. Por Manuel Mota. Sin dejarles citar el hecho de que usted menciona a Jesús Aló, pero Jesús fue el único de la familia Rosa López que jugó a un policía. Así es. O sea, que también cogió un polista ahí, el liceísta. Jesús Alópez. Sí, y lo recibimos bien, claro. Bien recibido. Sí. Uno de los alumnos. Ya con diez años, entonces, Ricardo, ¿usted disfrutó todos esos campeonatos contra las Airees en los años setenta? Porque ya tenía un poquito de juicio, como ocho y diez años cuando comenzó esa gran disputa contra las Airees. Claro, disfruté los campeonatos y sufrí la derrota también. Sí. Pero en mi época, en la época que yo era muchacho, había una rivalidad que eran los eternos rivales. La rivalidad que yo viví fue con el escogido, en realidad. La de las águilas vino quizás de los ochenta, más adelante. Pero en los setenta, donde yo recuerdo que iba a la liga Manuel Mota y a otras ligas que yo iba, era discutir sobre que si el escogido ganó ese día o si el liceí ganó ese día. Nosotros no le poníamos mucha presión a las Airees. Vino después. Yo crecí con la rivalidad de los eternos rivales, el liceí escogido. Y más o menos, como la presa no lo conoce mucho a usted, pero no hemos tenido la oportunidad de convivir en puestos ejecutivos. ¿Qué tipo de presidente usted piensa que va a ser? Yo voy a ser un presidente que va, lo primero que yo dije en el discurso que, en las palabras que dije, en la toma de posesión, es que el liceí tiene ciento catorce años y ha sido el equipo más exitoso de la pelota dominicana y es incluso de Latinoamérica. Y eso se debe, y consistente, y eso se debe básicamente a que nosotros hemos obrado en base a una filosofía. Desde nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. Y yo creo que lo que hay que seguir por la misma línea. Y no solamente el trabajo en equipo, como salió, leí en la prensa. La filosofía es que nosotros tenemos todos los conceptos que hacen de una persona a un mejor ser humano. Por eso usted ve que nosotros tenemos un montón de programas de ayuda, porque entendemos, creemos en el karma, creemos en que las cosas positivas se nos devuelven de alguna manera. Y esos son los detallitos que tenemos nosotros solamente, que nosotros hacemos solamente. Y que a mí me gustaría continuar. En cuanto a la reestructuración, lo dije también, el presidente saliente, Domingo Pichardo, hizo un trabajo excelente en cuanto a la reestructuración de la organización y la parte financiera. Y dije que hizo lo que en principio yo pensé, desde el principio yo pensé que sería parte importante de mi gestión cuando me tocara la presidencia. De manera que él ya ha hecho gran parte del trabajo de lo que yo iba a hacer. Él me entregó una institución saneada desde el punto de vista de la finanza, que era muy importante, porque habíamos pasado por problemas graves como el tema de la pandemia, que no nos permitió. Traje fanáticos al estadio y eso representó una merma considerable en los ingresos. Y aún así él pudo mantener el campeonato, celebrar el campeonato y dejarnos saneados en ese sentido. Y también pienso seguir con el mismo plan de él, con el tema de la austeridad. Y de destinar los fondos únicos y exclusivamente a lo que me vaya a ganar un campeonato. Pelotero, no captivo con el presupuesto del Departamento de Operaciones de México. Eso, y yo creo que eso es algo importante. Porque, como dije también, nosotros, la directiva, el trabajo de la directiva es precisamente ese. Conseguir los fondos y los recursos para entregárselos al Departamento de Operaciones de Bayport para que ellos puedan conformar el mejor equipo de pelota posible. Entregárselo al manager en el clubhouse, quien a su vez sale al terreno de juego a ganar el campeonato. Y eso, o sea, comienza por ahí. Nosotros, digo, aparte de eso, la directiva también tiene que velar porque los demás departamentos hagan su trabajo. Pero el trabajo principal de nosotros es salir a buscar dinero para entregárselo al Departamento de Operaciones de Bayport. Y por ahí es que viene la línea. Ok. Aparte de que hay que mencionar el hecho de que el ICEI juega para ganar con toda su tradición ganadora. O sea, aquí no hay excusa, ¿verdad? El ICEI viene de un sótano. Y, bueno, cualquier otro lugar para el próximo campeonato, pues, será ganancia. Vamos a decir, pero el ICEI hay un requisito indispensable para todo el que esté ahí, directivo, subador y eso y eso. El ICEI juega para ganar porque así lo dice su historia. Hay algo. Dígame. Que sería ganancia en cualquier lugar para cualquier otro equipo. Para cualquier otro equipo. Para nosotros no. Para el ICEI no. Así es. De ninguna manera. Ricardo, ¿viene con alguna innovación, algo nuevo, salido de tu experiencia de tanto tiempo ahí viendo al ICEI en otras posiciones ahora como presidente? No, mire, yo precisamente hoy estoy tomando posesión prácticamente. Tengo reuniones con todas las gerencias para ver cuáles son las necesidades, qué es lo que, para crear un plan de aquí en adelante. Porque realmente ahora mismo yo era vicepresidente, he sido vicepresidente, pero el día a día lo manejaba el presidente. De manera que tengo primero que empaparme. Estoy ahora en medio de una reunión con el gerente de medios, gerente administrativo. Y tuve una reunión temprano también con la, ¿cómo se llama? La gerencia de Relaciones Públicas. En los próximos días estaré con Operaciones de Bilbo y así me reuniré con toda la gerencia a hacer un levantamiento, digamos, de cuáles son las necesidades de cada departamento. Y poder, y poder elaborar un plan de aquí en adelante que, que sea funcional para todos. Ok. En ese mismo sentido, tendría, al estar en tus planes a hacer algunas sugerencias de cambios de mejoramiento a LIDON? A LIDON, yo creo que LIDON está haciendo un excelente trabajo. Yo no le, yo creo que el cambio que ha, y lo ha aportado en cierta medida el presidente Ritelio Mejía, con el que me une una gran relación de amistad. Y yo creo que le ha hecho un trabajo extraordinario. Nosotros hemos mejorado muchísimo en todos los sentidos. Y yo, francamente, no me atrevería a hacerle ninguna sugerencia a un equipo de profesionales tan notable como el que está ahí. Yo, de verdad, solo tengo palabras de alargo para ellos y, 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 y a soltar lo que sigan así, que yo creo que ellos han cambiado considerablemente el béisbol en, en nuestro país. Y, y de aquí en adelante yo no le veo forma de que, de que no, de que eso no siga mejorando. Ok. ¿Alguna persona nueva para la cadena de, la cadena de transmisión de radio y televisión? ¿Va a ingresar alguien nuevo en vista de la salida de Carlos José Lugo? Bueno, precisamente estamos con el gerente de medios y no hemos llegado a ese, a ese tema en la agenda. Pero, eh, yo me imagino que él, como tan, tan profesional y tan preparado, ya debe tener todo eso previsto. Eh, me refiero a él de Fonsureña. Bueno, recuérdeme que yo, yo estoy desempleado actualmente. Huele el aire de Fonsureña, yo estoy desempleado. Mire, el, en términos generales, ¿Usted es seguidor, eh, cercano al béisbol, el de aquí, el de la Gran de Liga? ¿Usted está en eso todos los días? No, yo. Tiene su trabajo de abogado y tiene su firma. Sí, sí, claro. No, yo veo mucho el, el béisbol dominicano, sí, claro, el del idome, el de nosotros. Eh, yo no soy muy dado a sentar más de tres horas en un juego de pelota de Gran de Liga, francamente. Pero, claro, que estoy al tanto de, de, del desempeño de los peloteros, principalmente de los dominicanos. Eh, más o menos, de lo que puedo enterar, de los míos, principalmente. ¿No sigue ningún equipo de Gran de Liga? Eh, yo he sido, yo soy medio pirata. Yo he sido fanático de, de los Dodgers, cuando el Miser tenía su relación con los Dodgers. Chiquito era un fanático de los Dodgers. Y soy fanático de los Yankees, también. O, por decir, fanático pasivo de los Yankees. Porque viene de herencia de mi papá. ¿Y no es fanático de la lucha libre? De la lucha libre. ¿Y no? Bueno, porque es el promotor de la lucha libre, tu hijo. No, es lo que es promotor de la MMA, que es otro tipo de, de eventos. Arte marcial es mixta, perdón. Sí, esa es, esa es de verdad. Ahí es el golpe de verdad. Bueno, yo era seguidor de Jack Veneno, como todo niño, en la época de los 70, claro. Muy bien. Y en el sentido de la, de la, de la práctica deportiva, cuando niño, ¿qué deporte practicó? Bueno, el deporte familiar. Todos los rabelos eran campeones de tenis. Y yo no era la excepción. Yo era... ¿Era tenista también? Ok. Sí. Ok. Claro, el tenis, que es el deporte familiar, el pelota. Yo jugué en varias ligas de pelota. Jugué en Mini Benjamín, Mini Básquet del Naco, en un momento efímero de mi vida. Básquetbol. Nosotros teníamos una mesa de ping-pong y me fui, alcancé a ser bueno fuera de la competición. O sea, fuera de los eventos competitivos. Juego, golf, surfeaba desde los 14 años hasta los 20 y pico de años me cogió con surfear. Esa era mi vida en un momento. Yo he practicado muchísimo deporte. Competitivamente, competitivamente, podría hablarle, hasta softball, en una época también. Pero tenis, surfing y golf he jugado competitivamente. ¿También practica surfing? ¿Perdón? ¿También practicado surfing? Antes practicaba surfing. Ahora uno, se queda solamente uno de los directivos de nosotros, practicando surfing. Es Miguel Ángel Fernández. Exactamente. Qué bueno hacer. Pues nada, vamos a darle suerte. Más adelante, pues, cuando se acerque el próximo torneo, ya con los planes nuevos, definidos y eso, pues, volveremos a revisar la situación. Bien, gracias. Y aquí nos reiteramos a las órdenes para todo lo que usted necesite. Tiene las puertas abiertas de la oficina del presidente del liceo. Muy bien. Gracias, Ricardo. Y gracias por el contacto. Gracias a usted. Bueno, ha sido la conversación con Ricardo Ravello, abogado de 57 años de edad, nuevo presidente de los Tigres del Liceo y sustituye a Domingo Pichardo, quien estuvo al frente del equipo por un periodo de dos años. Esto es parte de los cambios de hijos, de los cambios de la presidencia del Liceo, que se antenan ahí, pues, de hijos de expresidentes. En el caso de, pues, es hijo de Fernando Ravello. Fernando Ravello, que fue presidente del periodo 2011-2013. Con mucho gusto estuvo con usted en Torotacruz, aquí en la editorial deportiva de Cristina. Gracias. Gracias.